Muy buenas amigos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Es increíble cómo se está poniendo la obra del Santiago Bernabéu porque en esta última semana, antes de que termine la temporada, en ese partido del próximo domingo frente al Athletic Club de Bilbao, estamos viendo avances muy importantes justo antes de que termine la temporada y pues bueno, las obras revienten a actuaciones por todas partes. Así que sin más dilación vamos a echar un vistazo a ver cuáles han sido esos principales cambios que nos está dejando el Bernabéu estos días y además luego al final vamos a echar un vistazo a unas imágenes espectaculares que nos han mandado en exclusiva desde lejos el Bernabéu por encima de la ciudad. Una absoluta pasada. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy. Vamos a arrancar el día con fuerza, con energía. Ahí veis los trabajos que se estaban realizando en esa esquina de la Torre D, en el fondo norte, córner noreste del Santiago Bernabéu, con la colocación de esa guía vertical que luego veréis más adelante que ya está completamente anclada también en su extremo inferior. Teníamos todavía aquí frente a esta esquina de la Torre D la estructura que se izará durante los próximos días en la parte superior de la Torre D, de esa esquina de Rafael Salgado. También en el paseo a la Castellana podíamos ver cómo estaban ahí con la plataforma elevadora, pues bueno, trabajando y preparando esa conexión. ¿Para qué? Para lo mismo, para terminar de cerrar esa estructura del lateral oeste de la visera que discurre por encima de la pasarela 360 grados y que actualmente está descansando a los pies de la Torre C. Es justo esa zona donde, no sé si hoy o mañana, tendremos ya colocado ese tramo de estructura que ya cerrará completamente desde el extremo del fondo sur hasta el fondo norte, ese tramo de visera. En esta esquina noroeste del Bernabéu seguimos teniendo todas estas piezas que van destinadas a su colocación entre las costillas de hormigón para seguir avanzando en esas puertas nuevas de acceso y evacuación que se irán ejecutando en el lateral oeste. Tenemos también aquí estos marcos metálicos de color más oscuro que, como hayamos visto en la zona de Rafael Salgado, van guardando esos códigos de colores en función de las zonas donde tienen que ir instalados. Ahora vamos a comenzar a bajar enseguida hacia la zona del lateral oeste, hacia Paseo de la Castellana, disfrutamos de esta esquina de la Torre C y vamos a ir bajando por un lateral de Castellana que nos va dejando cosas bastante interesantes en la parte inferior de esa esquina de la Torre C porque han pisado el acelerador y continúan instalando esas lamas del cierre inferior que muy pronto empezaremos también a ver en otras zonas del estadio, en otras partes de las torres, por supuesto, de esas esquinas del estadio, Torre A, B, C y D, y además también, pues de manera muy similar, comenzarán a aparecer estos elementos en las nuevas puertas de acceso y evacuación del estadio. Vamos viendo desde distintos puntos, pero bueno, ese acabado que va adquiriendo la parte inferior de la Torre C, echamos un vistazo también hacia esa viga a museo del lateral de Castellana que, como podéis ver, pues bueno, va avanzando a muy, muy buen ritmo. Aquí tenemos el movimiento, por cierto, se estaban llevando varias lamas y es que han comenzado a retirar, de momento son dos, las lamas que han retirado en la fachada oeste de Paseo a la Castellana. Ya sabéis que el club, pues no termina de estar satisfecho del todo con el acabado que se ha dado en esa zona del estadio. Esto me ha llegado por varias vías, así que yo os lo comento porque la noticia ha ido saliendo a lo largo de la semana. Veíamos cómo seguían izando e instalando esos paneles exteriores ya embellecedores de la viga museo y ahí veis cómo esas dos piezas iban surcando los cielos de Paseo a la Castellana hacia la pasarela a 360 grados porque se tienen que colocar en las tubulares de la viga corona. Van a ser parte de esos apoyos de la estructura de visera que veíamos anteriormente frente a la Torre C, así que buenas noticias que vayan instalándolas para dentro de poco, pues bueno, acometer ya la instalación de ese último tramo de visera. En el fondo sur arrancábamos con sorpresa muchísimas lamas en todas las partes del estadio, se están acelerando muchísimo estos trabajos. Aquí veis las lamas de la visera del lateral oeste, en Paseo a la Castellana quedan muy poquitas para completar los sectores que ya están habilitados con esos módulos de apoyo, pero es que han llegado nuevas lamas a la zona del fondo sur. Estas que estáis viendo aquí que son para la visera de la zona de Avenida Concha Espina que ahora nos alejaremos y echaremos un vistazo, pero antes nos vamos a acercar a la valla de la obra pues para echar un vistazo a todos los materiales que tienen por ahí y qué sorpresa nos hemos ido a llevar cuando hemos visto que a los pies del estadio también están las últimas lamas, las vemos por ahí detrás, ahora veréis mucho mejor los enganches que tienen, pero son las últimas lamas que faltan por instalarse en la parte inferior de la torre B, en esos huecos que vemos ahí con los conductos de ventilación que llevamos siguiendo durante bastante tiempo. Ahora en uno de los huecos aquí que nos dejan los bastidores del fondo sur, es curioso, han llegado muchísimas lamas y se va a avanzar muchísimo durante esta semana, pues prácticamente en tres de las cuatro fachadas, en el fondo norte todavía no hemos visto la llegada de lamas para instalarlos en la visera, pero hay muchísimas lamas en el estadio y el estadio va a pegar un cambio significativo de apariencia exterior para ese partido frente al Athletic Club de Bilbao. Ahí veis esos soportes, esos anclajes verticales que son los que van instaladas en estas piezas de aquí, en el cierre inferior de la esquina suroeste del estadio. En cuanto a esos trabajos que mencionábamos en la visera del fondo sur, llevábamos ya mucho tiempo viendo esos tramos de visera preparados con los módulos de apoyo para las lamas y pues bueno, hoy cuando volvamos al estadio nos vamos a encontrar significativamente toda esa parte del Bernabéu, pues bastante, bastante cambiada. Por cierto, recordad que esto, pues bueno, siempre hay que recordarlo, no me gustaría ser muy pesado pero os voy a pedir por favor que le vayáis dando un empujoncito a los me gustas para seguir llegando a cada vez más madridistas en este tramo final, pues de nuestra casa, ¿no? Que ya va apareciéndose al Bernabéu de futuro que hemos ido imaginando en los renders. Nos alejábamos en la Plaza de Sagrados Corazones para ir viendo esos cambios. Fijaos cómo han avanzado con respecto al fin de semana. Tenéis los vídeos en el canal para ir comparándolo en la colocación de esas lamas en la parte superior de esa visera del lateral este y se van acelerando esos trabajos para ir avanzando en la cubierta también, la visera. Si os fijáis por esa esquina del córner sureste todavía faltan por, noreste, perdón, todavía faltan por colocar algunos paneles metálicos, pero me gustaría recalcar los buenos avances que se van consiguiendo en esta zona central con la instalación ya de esa lana de roca, ese aislante, ¿no? En la cubierta del estadio y fijaos cómo en el fondo sur no vamos a tardar mucho en ver avanzar las lamas por toda esa zona de avenida de Concha Espina y su lugar a todas porque, bueno, son muy buenas noticias, imágenes muy bonitas. Os recomiendo que si venís a Madrid no solo os quedéis en el recorrido exterior. Si tenéis tiempo y tal para visitar el estadio y la ciudad, alejaros un poquito del Bernabéu e ir comparándolo ya con lo que teníamos antes, ¿no? Busquéis fotos y vais viendo ya cómo va imponiéndose, va ganando presencia entre los edificios de la ciudad y es una auténtica pasada. Trabajos importantes también en la parte inferior de la estructura metálica del lateral este, en el nuevo edificio. Fijaos esa imprimación blanca que se le va dando a las placas de esa zona inferior. Dentro de muy poco empezaremos a ver ahí pues esos anclajes para las lamas inferiores y recordad cómo habíamos empezado el recorrido exterior con esa guía vertical sin la pieza inferior que seguramente hoy cuando volvamos al estadio, pues bueno, vamos a ver ya con ese apoyo definitivo en la zona de los ascensores ya ejecutado y es que esta guía vertical es diferente a las que se ha colocado por el momento. Tiene un anclaje, ¿no? En la parte superior del que cuelga y hemos visto que había otras guías verticales que tenían una especie de regulador de altura, ¿no? Para las dilataciones que se habían produciendo pues con el calor y el frío según las épocas del año. Ahora entramos al interior del estadio donde tenemos, y por cierto, luego no os vayáis que hay unas fotos espectaculares que os quiero mostrar, donde sobre todo en el interior del estadio se está llevando a cabo ahora mismo, pues bueno, todas esas pruebas relacionadas con el sistema del césped retráctil, con ese sistema mecanizado. Ayer, pues bueno, este vídeo ya sabéis que es del día 29, ayer no pude quedarme hasta el final, es verdad que luego cayó una tromba de agua que no sé si terminó por paralizar pues esa prueba que se iba a realizar, pero tengo entendido que se iba a realizar ya el primer test de ascenso y descenso, no sé si todo el recorrido o solo un nivel de esa bandeja que ya vimos el viernes de la semana pasada como realizaron esa prueba de desplazamiento, hoy ha vuelto a ocurrir lo mismo prueba de desplazamiento y la idea que tenían era realizar pues ese ascenso y descenso de la bandeja, veremos a ver qué nos encontramos hoy cuando volvamos a un estadio Bernabéu que está avanzando pues bastante rápido estas semanas para estar ahí todavía alternándose con el calendario Liga, veíamos la estructura el videomarcador 360 grados en el fondo sur que va a ir cambiando muchísimo en la zona de la grada del fondo sur, grada baja y alta, pues vemos esa parte que se ha hormigonado, también podemos observar los cambios importantes que se aprecian en esta grada del córner suroeste con la colocación de esos soportes metálicos que sirven para la instalación de los nuevos asientos así que ese esquinazo lo vamos a ver cambiar de manera considerable durante los próximos días. Trabajos también muy intensos, están muy activos en lo que se refiere a toda la instalación de ese anillo LED a lo largo del primer anfiteatro no sería de extrañar que mañana cuando vuelva por la tarde, bueno hoy cuando vuelva por la tarde que lo habéis publicado el martes este vídeo, se haya llegado ya con la colocación de todo ese anillo LED llegando hasta la zona central un poquito más porque sabéis que el videomarcador está desplazado y pues bueno son avances realmente importantes como los que veíamos antes en la visera, en la cubierta perdón del fondo norte en esa parte inferior quedan muy poquitos tramos para completarse la instalación de esas lonas embellecedoras veíamos también las lamas de paseo a la castellana a punto de llegar a la esquina de la torre B y aquí los trabajos para la colocación de la última de esas estructuras frontales a los palcos triangulares ahora enseguida también vamos a cambiar de ubicación para echar un vistazo a esos trabajos que mencionábamos antes por cierto tenemos ahí ya paneles de encofrado en la zona del fondo sur, decía que vamos a cambiar enseguida a la zona de tribuna del fondo sur para echar un vistazo a esa bandeja que está desplazada se aprecia bastante más con respecto al vídeo del viernes que os subí analizando toda la maniobra y pues bueno ahora vienen días muy interesantes de seguir en el hipogeo con esos trabajos de las pruebas de movimiento tanto horizontal a lo largo de esa losa de hormigón que tenemos con raíles en el Bernabéu como también entiendo que pronto empezaremos a ver esas pruebas también pues como os comentaba de ascenso y descenso y de retención porque tiene que bajar la bandeja y tiene que quedarse sobre los distintos apoyos tenemos esas estructuras y esas piezas que empiezan a llegar al fondo sur para seguir avanzando en la estructura del videomarcador 360 grados, ahora cuando cambiemos a la zona de tribuna pues vamos a ir viendo con mayor claridad esas piezas que empiezan a llegar al Bernabéu que llegaron ya la semana pasada que estaban almacenadas a los pies de la torre A y que ya comienzan a meterlas dentro del estadio para su posterior instalación imagino que esta semana pues será muy intensa en todo lo que respecta a esos trabajos bajo la cubierta del fondo sur seguiremos avanzando con esa estructura del videomarcador 360 grados que recordad en cuanto termine la temporada vamos a ver como empieza a extenderse por el resto de cerchas lateral este, oeste y fondo norte fijaos también como están acelerando muchísimo en la elevación de todos esos materiales para terminar de completar la cubierta en el fondo norte nos vamos a ir de nuevo a echar un vistazo a todos esos trabajos y ese seguimiento que van haciendo con el desplazamiento de la bandeja esto está grabado desde la zona de tribuna del lateral este que está un poquito más elevada y pues bueno nos permite echar un vistazo y ver ligeramente esa separación entre la bandeja estamos ya en la zona de tribuna, la pieza que veíamos antes para el videomarcador 360 grados los paneles LED que no sé si lo habéis visto ahí, podéis retroceder unos segundos siguen llegando por ese anillo que separa grada alta y tribuna hasta su colocación en paseo de la castellana y pues por supuesto destacar todos esos trabajos ahora que nos vamos a centrar mucho más y que vamos a acercar el zoom de esa bandeja desplazada y la verdad nos viene por delante sobre todo un mes muy intenso porque entiendo que para poder trabajar sobre la superficie del terreno de juego comenzarán a hacer estas pruebas pues durante las próximas semanas de manera pues cada vez más intensa, más acelerada meterán y entiendo que primero una de las bandejas irán probando con una de ellas los distintos niveles esta recordemos que es la que tiene que llevar al nivel inferior es la bandeja del nivel menos 6 ¿vale? la que está más pegada a la zona de paseo de la castellana es la que menos recorrido tiene que hacer sobre esa losa de hormigón y sobre los raíles esta imagen me gusta mucho porque se ve muy bien como han colocado ya todos esos soportes para los nuevos asientos que no tardaremos en ver instalarse sigue faltando toda esa rejilla que va en la zona de la tabica de la grada y pues bueno irá quedando un aspecto muy similar dentro de poco con los nuevos asientos o sea como lo estáis viendo en ese córner noroeste del Santiago Bernabéu este hombre se ha estado recorriendo hoy para arriba, para abajo toda la banda del lateral oeste del Bernabéu controlando el movimiento de los carros mecanizados ¿no? de los bugis que discurren por debajo de las bandejas albergaba yo esperanza de haber podido captar el movimiento ¿no? el primer movimiento de ascenso y descenso de la bandeja vamos a ver si esa tromba de agua, esa tormenta que cayó ayer por la tarde en Madrid pues bueno no terminó por paralizarlo y podemos verlo hoy martes la verdad es que va a ser muy bonito ese primer momento en el que veamos pues bueno las bandejas meterse hacia el interior del hipojoel al igual que luego volver a salir y colocarse en su posición final va a ser una auténtica locura y bueno esto ha sido lo más interesante que nos dejó el vídeo ayer resumido y ahora vamos a ir con esas imágenes que os tenía prometidas que son realmente espectaculares vamos con esa imagen de la pasarela 360 grados en el lateral este fijaos aquí como va saliendo y demás esa esquina que mencionábamos antes a la cual le falta muy poquito ya para terminar de cerrarse y por aquí tenemos ese tramo tan pequeñito de la pasarela 360 grados ese tramo que se ha terminado de cerrar pronto empezaremos a ver todavía no estaba aquí yo creo que son imágenes de ayer antes de ayer muchas gracias por haberme las mandado por cierto y fijaos como tienen por aquí pues todos esos soportes metálicos para fijar la lana de roca el aislante fijaos también todas las lamas de visera por aquí colocadas aquí tenemos los raíles y esta cubierta del lateral este que dentro de poco la vamos a ver cambiar también pues de manera radical porque por aquí por esta zona que os estoy marcando van apareciendo ya las primeras lamas de visera foto está muy similar un poquito más centrada hacia la derecha para que vayáis pues toda esta zona de aquí con las lamas de cubierta y el aislante la lana de roca en esa zona basamos ahora a la parte de paseo de la castellana fijaos como tienen preparados en esta zona de pendiente que va bajando hacia la visera tienen colocado aquí pues bueno esos raíles sobre los cuales se van fijando por aquí se ve ligeramente vamos a acercarlo se ven esas estructuras blancas que os comento que es para la pasarela de servicio y que por debajo también llevan buena parte de colectores para la recogida de aguas y derivándolo hacia las zonas concretas y durante un mes más o menos dos vamos a terminar de ver ya toda esa cubierta del santiago bernabéu totalmente ejecutada y seguiremos esperando pues bueno por aquí a la estructura no del córner noroeste también pues para ir viendo cómo se va prolongando esa visera que ya vemos en paseo de la castellana recordemos aquí en el fondo norte todavía no hemos visto cómo han ido colocando las lamas que sí que están apareciendo ya en el fondo sur aquí se ven pues bueno los distintos apoyos los módulos de apoyo para las lamas ahí detrás veis esas cajas marrones que son donde se encuentran los cojines y el resto de materiales para ejecutar el cierre de la cubierta retráctil de esa visera y ahora llega una foto realmente espectacular aquí tenéis al bernabéu en su conjunto imponiéndose por encima de la ciudad me parece una auténtica maravilla cómo va quedando me gusta muchísimo ya lo he dicho muchas veces cómo está resuelta también esta esquina de la torre C aparte que mi fachada favorita está siendo la de padre Damián sin lugar a dudas creo que el estadio va adquiriendo un aspecto realmente impresionante o sea me parece una auténtica maravilla cómo va transformándose y ahora viene otra foto también muy muy bonita también con la ciudad de fondo con el bernabéu ahí ahí tenéis el estadio visto visto más de un poquito más de lejos y la verdad es que bueno imágenes realmente espectaculares que compartiré con vosotros en los próximos días en el canal de telegram os dejo el enlace en el comentario destacado para que no os perdáis absolutamente nada y hasta aquí chicos ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado vamos a poner por aquí detrás en la tele el Santiago Bernabéu para disfrutarlo y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo de hoy si ha sido así pues ya sabéis suscribiros al canal activad las notificaciones dejadme un buen me gusta que eso ayuda muchísimo a seguir llegando a cada vez más madridistas y nos vemos en los próximos vídeos que se irán publicando a lo largo del día de hoy tanto en YouTube Short como también el vídeo largo de Por la Tarde con los últimos avances en las obras del Santiago Bernabéu nos vemos dentro de muy poco un saludo y a la Madrid hasta la próxima ¡Gracias!